En octubre de 2015 la comunidad de Los Hernández perteneciente al municipio de Villa de Ramos recibió la visita del gobernador del estado Juan Manuel Carreras López, quien acudió a la construcción del hospital regional comprometiéndose a entregar concluida la obra en el mes de diciembre del mismo año. El gobernador vino y se comprometió en el mes de octubre que iba a estar en funcionamiento para el mes de diciembre y no se ha visto ningún avance, no se ha visto nada de personal trabajando. Como dijo el gobernador que para diciembre lo iba a terminar y nosotros pues con ansia y todo, pues queremos que haya un avance, no lo tienen abandonado completamente, nada más hay una persona. Han pasado diez meses desde que el mandatario ofreciera cumplir el compromiso de construir un hospital regional donde la gente pudiera atenderse sin necesidad de hacer largos viajes. Sin embargo, hasta el momento no se ve siquiera la intención de querer atender una de las demandas más sentidas del pueblo de Villa de Ramos por parte de la Secretaría de Salud, pues aunque el presidente municipal antorchista, Edgar Adantis Careño Álvarez, ha encabezado varias gestiones junto con habitantes del municipio, no se ha obtenido ninguna respuesta por parte de las autoridades correspondientes. Mire, el hospital es muy necesario porque aquí nos tardamos hora, hora y media para sacar los pacientes al estado de Zacatecas y cuando llega uno al estado de Zacatecas no lo quieren atender por ser del estado de San Luis Potosí, ese es el problema que tenemos. Hemos tenido un familiar, nos lo operaron ahí en Zacatecas y como le volvemos a decir, es igual, o sea, no nos los quieren atender, nos ponen muchas trabas, espérese y el estado de San Luis nos queda a nosotros a dos horas y media desde aquí de Los Hernández. Entonces se nos hace más fácil aquí en el estado de Zacatecas, por eso necesitamos el hospital, este que tenemos abandonado, urge, urge para todo ese tipo de emergencias. Hace poco se enfermó mi hija, se llama Diana Mireya Becerra Gutiérrez, ella se enfermó y tuvieron que llevarla al hospital de Fresnillo y a veces está mucho muy lejos y a veces lo atienden cuando uno no lleva dinero, no lo quieren atender y ya cuando lleva uno dinero pues se va uno a los hospitales después de paga, cuando son de urgencia, porque muchas veces los hospitales estos de paga no lo atienden aún. Más de 15 mil personas resultarían beneficiadas al poder contar con este hospital regional, pues se atenderían habitantes de las comunidades de Los Hernández, El Zacatón, San Francisco, San Martín, La Dulce Grande, El Salitral, entre otras. Ojalá yo este gobernador sea uno de los que nos ayuden, nos apoyen y les interese más el rancho elegido y pues principalmente a los que nosotros que estamos pobres. Y es varia gente la que se lo va a poder, lo necesita, son muchos ranchos, hablando de 20, 30 alrededor. Entrevistas, reportajes, opiniones nacionales e internacionales, humor, cultura y mucho más. Ponte listo, ponte buzo, lee buzos de la noticia, búscala en las tiendas Ambros o en los puestos de revistas del Centro Histórico, encuéntralos en Facebook y Twitter como Buzos de la Noticia o en nuestra página web www.busos.com.m Antorcha TV